¡Atención, mamitas! América Televisión y Del Barrio Producciones están buscando a la protagonista de su nueva novela. Si tienes entre 6 y 9 años y posees talentos en la actuación y en el canto, esta puede ser tu gran oportunidad. Envíanos un WhatsApp, sigue los pasos y participa. ¡Tú puedes ser la nueva protagonista!